Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro video más. Hoy vamos aquí, entrando a Hollister. Aquí vamos en camino por el traído. Hollister, California. Está nublado, pero se siente calientito. Venimos aquí al cumpleaños de nuestra hija, que nos invitaron. Y venimos aquí a acompañarla, a estar un ratito con ella. Somos sus padrinos y tenemos que apoyarla. Padrinos de bautizo. Padrinos de bautizo, sí. Necesitamos apoyarla para que ella vea que cuenta con nosotros siempre. Mientras Dios nos dé licencia, ¿verdad? Y aquí vamos, miren. Estamos a ocho millas de para llegar. Ahora se nos agarró el tráfico, ¿verdad? Sí. Hay tráfico desde que salimos. Ha visto, ahora sí, tráfico. Está un poco pesadito. Sí, ¿verdad? Pero aquí vamos, con el favor de Dios, ya llegamos casi. Sí. Saludos y bendiciones para todos nuestros seguidores. Gracias por su apoyo. Esperamos que se encuentren bien todos, donde quiera que estén, que Dios los llene de bendiciones y que se encuentren bien. Y aquí vamos a parar otra vez, nos agarró aquí el tráfico, va a vueltas de rueda, mira. ¿Qué quieres que te ayude, comadre? No. ¿Está bien? ¿Está bien? Right here, right here, right here. Sí. ¿Está bien? La mesa de los andulitos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, mentira. No, mentira. No, mentira. ¿Está bien? ¿Estás poniendo la fruta en las? No sé, ¿les poniendo la fruta? Sí. ¿Te quedó bien bonito todo, comadre? Sí. ¿Dejen? ¿O le van a poner a esto también? ¿Quieres tomar? Ve nomás. Mi comadre es bien detallista con la niña. Siempre personalizando todos los snacks, todos los postres. Siempre ha sido bien atenta con todos. ¿Cuáles son las piernas? Oh, dos manos. Ok. Uno, dos, tres, vamos. Uno, dos, tres, vamos. Espera, espera, espera. La piñata. Espera, espera, espera. Gracias, gracias. ¡Sala, tío! Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Ok? Sí. Dale, dale. Ya están quitándolas. Miren qué manera de divertirse. Estos son los aguinaldos. Miren igual como las playeras. Este es el tema de colores. Ok. ¿Vas a repartir a los niños y a las niñas, Belita? Sí. 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 Miren, pues aquí están las ollas de pozole. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está la otra. Aquí le están haciendo el juego del burro. También no podía faltar para las diversiones. No, no, no. Aquí del cumpleaños de mi hijadita. Se llama Bella. Aquí están participando los niños. Sí. Ok. En el juego del burro. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No. No, no. ¿Estás listo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este es el modelo de la playera que están haciendo los niños. I think that's how it's done. Yeah, I think it's how it's done. It's sunny now. I haven't noticed that part. I do not notice. That was so cloudy. Do you need help or can you wipe it out? And Belita is painting her house. It's going to be colors. Right, Belita? It's a model like this one. Do you want another one? That's what Belita is doing here with her friends. Look at how she's putting colors to this playera. Who has the purple? Oh, we know. I think we're going to have them do this one. What's that? This one you just fold it like you're making a paper fan. This one you just fold it like you're making a paper fan. Can I show you? Yeah. I think I'm doing it right. And if I'm loving it, I'll be here with my daughter. Can I show you? Can I show you? Can I show you? Can I show you? Does anybody have purple? I do. Can I use one? I'll be good at that, so it's the theme. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, it's 13. That's herальную playera. That's her colour. I only made one glass. It would be cool. Send us pictures. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, cool. Ah, yeah, cool. They're衣es. They're all our seats. They're all at the top. Aquí están las aguas Está el agua de pepino con limón El agua de horchata Aquí hay fruta Y aquí hay agua de tutifrute Miren, todo esto es lo que preparó mi comadre Aquí hay Cheese Aquí hay botana Salsas Aquí está todo lo que es, miren Porque hay pozole Aquí hay sopa fría Este es macarron Este es spaghetti, perdón Aquí hay sopa de arroz Y birria, mira que rico Bien sabrosa Bien sabrosa Esta de los regalos Cuando vengo para acá Identifico estos filets por las puras palmas Mira, todos tienen palmas Mira que bonitos se ven Las palmeras entre los files Hasta parece que vamos llegando a la playa Con tanta palmera, verdad Sí, sí Se ven bonitas Muy bonitas Muy bonitas Muy bonitas De lo que le da a visitar al fil Sí Muy bonitas Saludos, saludos para todos los seguidores y suscriptores Bastante agua Y al parecer tiene como Tiene fuerza Se ven Se ve que trae este ¿Cómo se dice? Se hacen olas Se hacen olas Mira Miren como está de agua Antes se miraba Hasta alrededor Se le miraba blanco De donde llegaba el nivel del agua Como quedó blanco anteriormente De donde estaba el nivel Y ahorita ya se tapó todo eso Y aquí ya se ve bastante agua Totalmente recuperado Parece que esta temporada No vamos a sufrir de tanta sequía Mira si hacen las olas Conforme el mismo viento Se están haciendo como olas Mira Ay perdón Mira nomás Bastante agua La madre naturaleza lo que nos regalan Esto es viniendo aquí de San José Más o menos aquí en un tramo Saliendo aquí de la casa de fruta Con todo esto Mira Había todos esos animalitos Porque no había agua Y pues bajaban a comer Hasta del otro lado De Freeway Tiene agua Mira como se ha recuperado Mira Ya luego se ve bien arriba Ya casi se ve que llega Lo que es Al Aquí al puente Mira Ya de este lado Mira también de acá Y no tenía agua Ahí estaba seco totalmente Sí Mira Como tiene de agua Se ha recuperado bastante En otras ocasiones Que habían pasado Se miraba como estaba lleno de Había vacas Había avenaditos De lo mismo de aquí Mira Miren Miren como llega el nivel del agua Allá bien arriba Miren Eso sí Doble rodado De redilas Iban Como Varias personas Trepados así En la parte De las redilas Sí Y Iban pasando por los pueblitos Y pasaba una muchacha Y decía alguien Ay mira Qué bonita Está Guadalupe Mira qué chula Y luego pasaba otra Mira Qué hermosa está Rosana Mira Qué hermosa está María Mira Pero entre ellos Iba una persona Bien chaparrita Y se Se quería subir Pero no podía Porque todos iban ahí Trepados No le daban la oportunidad Y pues iban viendo Según las muchachas Y ya luego Iban a pasar Abajo Estaba un árbol Y iban a pasar Abajo del árbol Y este árbol Tenía pues Varias ramas Entonces Si Como ellos iban trepados En las redilas Las ramas Les iban a golpear Entonces Dicen ellos Aguas Ahí viene la ramona Y el chaparrito Cuando todos se bajaron De las redilas El chaparrito Aprovechó para subir Y qué pasó Por las ramas Cuando se subió La rama Lo tumbaron Por querer ver a la ramona Él pensó que era Era una muchacha Pero no eran las ramas De los árboles Como decían que venía Una y otra muchacha Él pensó Él pensó que era la ramona Así se llamaba la muchacha Y así se llamaba la muchacha Eran las ramas del árbol Eran las ramas del árbol Era una rama grande Por eso decía Que ahí viene la ramona Y lo tumbas Te pasas Efra Con ese chiste El chaparrito Ahí cayó Cayó Ahora sí Todo por ver a la ramona Híjole Ya nos falta menos Que cuando veníamos Un poquito menos Como 30 minutos O si llegamos Por favor de Dios ¿Fiebra? 30 minutos Acabamos de pasar Dele Estamos a llegar Al frío Debe que al fin El tiempo atrás Estaba bien seco No llevaba nada de agua Y ahorita vamos a ver La diferencia Como van Una cosa Bien racito de agua Bien Esa es una cosa Que dice La naturaleza Como es de Pues si es que ahora Ha caído mucha nieve Cayó mucha nieve Y apenas está Descongelando Está descongelando Con la calor Que ha hecho Estos días Miren Todos estos árboles Son eucaliptos Todos estos árboles Son Mucho eucalipto Que hay aquí Y aquí enseguida Aquí está el río De los que les vengo Adicionando Ahí Mira Mira Susi De los que les vengo De agua Si verdad Muy bien No se alcanza mucho A divisar Pero Si mira Mucha agua Ya Ya Mucha agua Ya está comiendo Parte de la tierra O sea Ya está ganándole Está quedando A un nivel Ya bien alto Está llegando Al nivel De la tierra Pues aquí ya vamos Llegando Gracias a Dios Gracias por acompañarnos En este video Saludos y bendiciones Para todos Que tengan Un maravilloso día Que se la pasen Muy bien Gracias por acompañarnos En el canal Con Susi y Efraín Síganse Suscribiendo Denle like Toquen la campanita Compartan Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Bye